¿Cómo cuidar la piel de los adultos mayores? Eso es muy importante y en casita pongan atención. Soni, Almita. Pues Carlita, yo creo que requiere de cuidados especiales porque como que tiende de pronto a mancharse, aparecen como ciertos lunarcitos a veces en las manos, a veces en la cara, o también se puede deshidratar más que la piel un poquito más joven. Entonces, yo creo que sí requiere cuidados especiales. ¿Cómo estás Coquito? Tú eres la experta. Pues claro que sí, te requiere de... Ay, yo vengo de láser, soy la láser del día. Oye, pues mira, si no lo necesitan. Ah, que caray, traes muchas cosas. Caray, caray, ¿verdad? Tomen en cuenta y hagan el enlistado el día de hoy. Sí, porque, oye, nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, de verdad, qué importante es que cuidemos su piel porque, obvio, por la edad, pues ya su piel está muy reseca. Hay abuelitos que están en cama mucho tiempo. A veces, fíjate bien, hay veces que los abuelitos, si ustedes observan, hay muchos que son muy activos, pero hay algunos que no se quieren bañar, es que me da frío, es que no me levantes de aquí. Vamos a ayudarlos. Vamos a ayudarlos porque ellos requieren en ese momento de todo nuestro cariño, toda nuestra atención. A veces nosotros por el día a día no tenemos como esa sensibilidad para poderlos apoyar, pero quien se encargue de cuidarlos, que tú te preocupes por eso, pues vamos a... Nada nos quita hacerles esta mezcla para que, si la persona o su enfermera está ahí al pendiente cuando los bañan, pues que le hagan estos procedimientos. Algo muy importante es que acudan a la... Yo ya saben que soy fan del centro y me voy siempre a las farmacias, esas grandes, y ahí en Tacuba hay una perfumería divina que me encanta, y ahí es importante que ustedes le pregunten a su abuelita qué loción es la que le gusta, qué aroma le gusta, y ella o él les van a indicar cuál es el aroma. Ustedes pueden pedirlo y lo piden concentrado. Eso es muy importante porque cuando pides una loción concentrada también le ponen humectantes. Cuando ellos terminan de bañarse, ¿ve qué rico? Nosotros podemos frotarlos con una loción. Me traje esta loción que compré precisamente en esa perfumería. Este color es de las lociones concentradas. Entonces vamos a apapacharlos después del baño y vamos a darles ese golpecito, ese cariñito y nada de deprisa, ¿no? O sea, ¿para qué nos va a ayudar esta loción? Los va, obviamente, a cerrar el poro, los va a refrescar y les va a dar, fíjate, les va a dar más ánimo. Ellos van a sentirse mucho más regocijados. Y si después de esto, obviamente, los vamos cubriendo, ¿verdad? Vamos a aplicar una crema. A mí me encanta la crema de Cocoa. Búsquenla, siempre la van a encontrar. Yo se los aseguro porque cuando voy a diferentes tiendas o a farmacias grandes, siempre encuentro de diferentes marcas. Con que sea de Cocoa es lo más importante. Y es un tarro más o menos de este tamaño. ¿Por qué les muestro el tamaño? Porque si vas a hacer ya una mezcla, pues que te sirva por lo menos para un mes, ¿no? Por lo menos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la mezcla? Vamos a empezar. ¿Les parece? Me parece perfecto. Vamos a aplicar nuestra crema de Cocoa. Lo vamos a aplicar aquí en un refractario. ¿Qué hago yo normalmente con estas mezclas? La mitad del producto es el que voy a separar. Voy a bajar la mitad del producto. Esa es nuestra crema de Cocoa. Para que también aquí identifiquen el color de la crema. Eso es importante. Todas las marcas tienen este color. ¿Ok? Vamos a adicionarla con aceite de Coco. Lo voy a poner aquí. Este es el aceite de Coco que van a encontrar en esas farmacias, en esas perfumerías o en las farmacias grandes. Entonces, cuando tú encuentras un aceite de Coco que te lo venden así como muy líquido, ojo, no tiene los suficientes humectantes que necesitamos para la mezcla de nuestros abuelitos. ¿Ok? Ok. Entonces, si ustedes, cuando esta época de calor, este sí se ve como transparente. Pero ahorita que ya está haciendo frío, esa es la consistencia que tiene. Como más mantecosito. Más mantecosito. Es correcto. Entonces, vamos a tomar una cucharada. Me siento en sazonarte, señora. Ay, no. ¿Dos pizcas ahora de flecha? Claro. Un beso a mi querida Dore, que la amo profundamente. Ahora, vamos a adicionar aceite de almendra. Aquí está. Mira, está con estilo, mira, no, bueno. Se lo quita para las pestañas. Claro. Es buenísimo para las pestañas que te lo pones para desmaquillarte o demaquillarte, ¿cuál es la palabra correcta? Demaquillarte. Demaquillarte. Y ese aceite de almendras que acabo de poner es un aceite que, bueno, viene de una marca. Acuérdense que hay marcas que identifican su aceite y le ponen un poquito de color. Este me gusta porque tiene muchísimos humectantes, ¿ok? Es lo que te iba a preguntar, ¿por qué está como rosa y que yo usaba era más aceitecito y más cafecito? Porque es la patente, nada más le dan un poquito más de color. Ahora, aceite, vamos a poner aquí, nuestro aceite de jazmín. Jazmín y aceite de limón. Vean qué bonito, me encanta, a mí hasta se me antoja. Aceite de limón. Órale, o sea, si es una receta como tal. Pero por supuesto. Y todas las personas que tienen resequedad en la piel, hay jóvenes de verdad que tienen resequedad en los brazos, en los codos. Esto, bueno, le dicen a su abuelita que les comparta, por favor. Para pieles con diabetes. Por supuesto. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Que también se resecan muchísimo. Es correcto. Ahora, yo les puedo decir que a lo mejor alguno de estos aceites puede faltar en la receta. Pero el que sí definitivamente no puede faltar es el aceite de girasol. En verdad, y no estoy poniendo tanto porque ya puse varios humectantes. Entonces, el aceite de girasol, como yo les había dicho, a veces siempre nos entrascamos en un solo aceite. Dense la oportunidad de conocerlo y conocerlo bien para que puedan ustedes ver los beneficios, todas las bondades que tiene para nuestra piel. Una vez que hacemos esta mezcla y que se ve rarísima, vamos obviamente a dejar reposar. Y lo vamos a vaciar nuevamente en nuestra botella de crema que inicialmente utilizamos para el vacío. Bueno, esto obviamente es la mitad de la crema, ¿no? Entonces, cuando ya lo vamos a unir, entonces vamos a chaca-chaca, ¿no? Vamos a mezclarlo muy bien. Y bueno, señora, le va a encantar, no nada más a usted como abuelita, sino también a la familia e inclusive a la persona que va a hacerle este tratamiento, ese spa en casa. Bueno, lo va a disfrutar increíblemente. En las plantas de los pies, por favor, yo les pido que cuando los abuelitos ya terminan de bañarse y les van a dar un masajito, bueno, pues que sea con esta cremita deliciosa. Ahora, si tu piel no es tan, tan, tan seca, entonces en lugar de utilizar esta loción, vamos a sustituirlo por una loción de rosas. Nada más. Ok. Esta sería como la única diferencia. Pero ojalá que hayan tomado nota, que mis abuelitos les mando un beso enorme, donde quiera que estén, ¿verdad? Todos los abuelitos, que yo sé que hay muchas que nos ven. Abuelitos y abuelitas, que merecen todo nuestro respeto y todo lo que han hecho por su familia, bueno, que mejor que tengan una muy buena receta para su piel. Hay que cuidar. Tan como que se viene el invierno en estos días, mi querida Coco, en el norte del país principalmente, les mandamos un saludo bien grande. Yo también en el corazón de la república, le mando un besote a mis abuelitos, para sus manitas, pero sobre todo para esa carita que tantos besos nos dio. Vámonos rapidísima, ahora del otro lado de la casa. Vámonos, regresamos.